Los primeros días del mes de octubre, y recordando que Always salió campeón de la Copa Simón Bolívar y representará a nuestro país en este evento que se va a disputar en Colombia. Libertadores es un campeonato difícil, ya no vamos a poner nivel a los equipos, pero de hecho que tenemos que estar bien concentrados, bien atentos en todas las líneas, porque de hecho que son partidos complicados. Están dos semanas, a ver qué análisis ha hecho desde el grupo, qué les ha tocado. Mira que infelizmente no alcanzó el tema de refuerzos, pero sí tenemos un grupo decidido, creo que si todos nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, yo creo que sí vamos a lograr una buena representación, y por supuesto que las chicas con esta hambre de juego que tienen que tener, es un punto importante donde podemos sacar ventaja de todo eso. ¿A qué se va a este torneo? Sabiendo que las dificultades con las que se va a encontrar, más aún que no hay refuerzos. Así es, es complicado, no es una situación fácil, nosotros vamos a hacerlo de siempre, no vamos a conformar con poco, sino que vamos a hacer una buena representación, vamos a lograr, buscar, lograr la clasificación que es nuestro primer objetivo. La Libertadores Femenina se va a disputar en Cali, y atentos que...